Agenda 2030 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para Transformar Nuestro Mundo ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas las personas. El agua es un elemento indispensable para la vida. Sin embargo, más del 40% de la población mundial padece escasez de agua y miles de millones de personas tienen enormes dificultades para acceder a agua potable de calidad y saneamiento. La Agenda 2030 quiere lograr el acceso universal y equitativo al agua potable y a servicios de saneamiento e higiene adecuados, poner fin a la defecación al aire libre, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación y las aguas residuales sin tratar y aumentando el reciclado y la reutilización, promover el uso eficiente y la gestión integrada de los recursos hídricos y proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua. Para lograrlo, hay que prestar especial atención a las necesidades de mujeres y niñas y personas en situaciones de vulnerabilidad, ampliar la cooperación internacional y fortalecer la participación de las comunidades locales en la gestión del agua. Cumplir con este objetivo nos ayudará a avanzar en otros. Hay suficiente agua dulce en este planeta para que todas las personas tengan sus necesidades cubiertas y económicamente el costo de no actuar es mucho mayor. Una gestión eficaz y sostenible de los recursos hídricos es indispensable para una vida digna y para la sostenibilidad del planeta. ¿Nos ponemos a ello? Gracias por ver el video.